Después de que dimos a conocer la noticia de que Angélica Rivera había comprado una lujosa mansión en Los Ángeles, California, Sofía Castro fue captada en una locación donde se encontraba grabando una telenovela y fue ahí donde aprovechó para romper el silencio respecto a la mansión de su madre y si ésta aún sigue casada con Enrique Peña Nieto, expresidente de México. Pero fue cuando el reportero le empezó a hacer más preguntas a la hija de El Güero Castro, que de inmediato huyó ayudada por supuestos miembros de la producción de la telenovela que estaba grabando, pues llegaron por ella, la jalaron y se la llevaron corriendo, con el pretexto de que tenía que grabar otra escena. El reportero argumentó que los miembros de la producción se portaron prepotentes y aventaron al camarógrafo que grababa a la hija de la ex primera dama.